Con la participación de 150 competidores, se realizó la segunda edición de la carrera atlética Plaza del Valle, la cual fue dedicada a la convivencia familiar. El banderazo se dio en punto de las 9 de la mañana del domingo, de esta forma los corredores empezaron su ruta de 5 y 10 kilómetros en la categoría libre. Posteriormente comenzó la competencia en la categoría infantil, donde los pequeñines corrieron 100 metros a toda velocidad. Al finalizar la competencia, los diferentes patrocinadores se reunieron para premiar a los ganadores. Para MVM Deportes, Jair Toledo.